...de esa inclusión a la secretaria de Estado, Rodrigo Rodríguez, y por supuesto a la directora de la agencia, que no es tanto una bienvenida porque ella se encuentra en día entre nosotros y es parte de nuestra comunidad. Fundamentalmente queríamos agradecer en primer lugar a la agencia y a la propia comisión la realización de esta cumbre final sobre trabajos saludables en Euskadi, por realizarla en Bilbao. Y además me gustaría que sirviera este mismo acto como un pequeño homenaje. También quería decir que se encuentran en la sala la viceconsejera del trabajo del gobierno vasco Sonia Pérez y la directora de OSALA, de nuestra agencia de salud laboral Pilar Collantes. Y cualquier cuestión que luego pueda surgir de manera más específica con el ámbito que la cumbre se aborda, pues ellas también pueden responder de una manera más directa. Fundamentalmente yo quería trasladar un poco la situación de Euskadi en el ámbito del empleo y algo que supone un gran reto en toda Europa, yo creo que supone un gran reto en España y que en Euskadi estamos abordando de una manera muy especial. Yo quería, como decía antes, en primer lugar que sirva este acto como un pequeño homenaje que tenemos aquí en la presencia de la Secretaría de Estado, pues yo creo que no podemos dejar de hacer un pequeño homenaje al trabajo, al importante trabajo que ha realizado el equipo ministerial en esta última fase del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, porque realmente esta última fase ha supuesto la reforma de todas esas políticas que en una situación de crisis son tan importantes que supone toda la atención a las personas desempleadas, toda la reforma de las políticas activas que se acaba de plasmar. Y que para, yo creo que todos los servicios públicos de empleo en España, y para el nuestro también, para la gran acicate para convertir los servicios públicos de empleo en algo que realmente dé un servicio a una ciudadanía, tanto a las personas empleadas como a las desempleadas y como a las empresas, un verdadero servicio que les aporte valor y que les aporte la construcción de algunas de sus necesidades. Yo creo que esto va a ser posible gracias a esta reforma y no quería dejar pasar esta oportunidad que tenía de manifestarlo porque creo que es de derecho. Nosotros, del mismo modo seguramente que el nombre de la propia Comisión establece, en los Estados Unidos estamos empeñando en unir el empleo y la política social. La consejera permanentemente está manifestando que la mejor política social, no la única seguramente, pero la mejor política social es la que ofrece la oportunidad a cada persona que vive en nuestra comunidad de acceder a un puesto de trabajo, a una actividad laboral remunerada que le permita ser un ciudadano, una ciudadana autónoma, activa, integrada en su sociedad, en su comunidad y que incluida de alguna manera entre todos. Yo creo que esa es la mejor política social y en eso nos estamos empeñando. Es un poco difícil en esta época de crisis empeñarse en esa situación, pero en Euskadi tenemos la ventaja de que partimos de una situación un poquito mejor que el resto de España. Seguramente estamos a medio camino entre el resto de comunidades en España y el resto de países en Europa. Seguramente también es por nuestra posición en el norte y en el borde, pero realmente así como en España está la tasa de desempleo por encima del 21%, pues aquí todavía la mantenemos en torno al 12%. Esa gran diferencia nos facilita y es una situación francamente mejor que el resto de las comunidades. Se ha incrementado en estos últimos años la población activa y seguramente hemos perdido alguno ocupado menos. Hemos seguido creciendo en estos últimos años, aunque de forma muy lenta y nuestro zenith de destrucción de empleo se produjo en torno a finales del año 2008. A partir de ahí la tasa de desempleo ha ido creciendo muy poquito a poco, prácticamente estabilizándose hasta ahora. Fundamentalmente influye y perjudica a colectivos de los más jóvenes sobre todo. Desde luego no hay milagros en nuestra actividad. Hay un esfuerzo y algunas claves que a lo mejor explican por qué el tejido productivo vasco está en una situación un poquito mojero. Fundamentalmente la distribución de los sectores productivos, teniendo en la industria aún más del 22% de nuestro tejido productivo. La Unión Europea está en torno al 17%, al 27%, es decir, que no estamos tan lejos del resto de países y es semejante en la construcción y en los servicios. Seguramente esa atadura menor con la construcción es la que nos ha posibilizado también una situación de partido, una situación actual mejor. La afiliación a la Seguridad Social es un 4,5% inferior a la que viene en septiembre del 2007 y sin embargo en el resto de España casi se ha perdido un 10%, más de un 9% de esa atribución a la Seguridad Social. Es una estructura productiva seguramente con algunas diferencias. Un tejido empresarial volcado fundamentalmente hacia el exterior. Las exportaciones en Euskadi sobre el Producto Interior Bruto han crecido en el 2010 un 26, han sido de un 26%, seguramente una de las mayores casas exportadoras de España. Cinco sectores fundamentalmente en Euskadi generan ya más cifras de negocio fuera que dentro. Tienen más volumen de negocio en el exterior que en el comercio que en el interior. Fundamentalmente el aeronáutico exporta un 73%, la automoción un 71%, la naval un 68%, los electrodomésticos un 64% y la máquina de agregamento un 61%. Podríamos seguir desgranando algunos de esos elementos que nos dan esa situación de partida un poquito mejor. Pero fundamentalmente sabemos que no hay recetas, que no hay milagros. Lo que hay que poner es trabajo, hay que poner programas como resistir, competir, liderar, esos son los trabajos, el aumento en el gasto en el I+, D+, I, la formación y activación como políticas públicas de empleo. Y dentro de todo ese desarrollo evidentemente la calidad de vida en el trabajo, el trabajo saludable que es el objeto de esta jornada y la confinación de la vida laboral y personal son factores claves para nuestra competitividad. Por eso en Estudi apostamos por salir de la crisis con más innovación, con más formación, con mucha más formación y sobre todo con más formación profesional, internacionalización y asunción de riesgos. Pensamos que no es tiempo para paralizarse ni para tener miedos, es tiempo de arriesgar y ser valientes. Es que mi caso. Muchas gracias, Javier. Before we shift now to your questions, I would like only to say some words about the Healthy Work Places Summit and of course the attention of the European Agency. The objective is to bring our two-year Healthy Work Places campaign on safe maintenance to a close, the biggest of it in the world, bringing Europe's leading occupation safety and head experts and decision makers together discussing outcomes and sharing experience. These are the objectives of the summit and of course we want to contribute to safer, healthier and more productive workplaces, more productive workplaces, bring employers, employees, the social partners and policy makers together to help shape and implement health and safety policy. Work with our many partners creates a multiple effect, you know probably that we are working with 27 member states and this is based on a three-part network. Regarding our summit, through our Healthy Work Places campaign, we reach out to millions of European workers in their own workplaces and in their own languages and with each campaign we manage to involve more campaign partners and help to organize more awareness raising events. Since its launch in April 2010, the Healthy Work Places campaign on safe maintenance has mobilized some 10,000 people through a series of over 300 partnership meetings, information sessions and awareness raising activities all with the goal of bringing the importance of safe maintenance to the fore. I am confident that through this campaign we have helped to prevent significant numbers of people being heard at work in Europe. Besides, we have helped to prevent significant numbers of people being heard at work in Europe. We have helped to prevent significant numbers of people being heard at work in Europe. We have helped to prevent significant numbers of people being heard at work in Europe. We have helped with the development of a maintenance module for our online interactive risk assessment tool called OIRA. We will give organizations of all sizes easily and for free the means to take a structured, step-by-step, step-by-step, step-by-step and effective approach to maintenance. The OIRA module on maintenance will be an important legacy of this campaign. And, of course, we were organizing many, many events. We also organized good practice awards, campaigns, seminars and workshops. And, of course, for you in the Basque country, it's, I'm sure, very interesting that also one Basque micro company is among the winners of the good practice award. It is Proton Electronico SLU. Yeah, that's from our side and now I would like to invite you to forward your questions.